Asaltan a motociclistas en la Marquesa Inseguridad a Sota en Guerrero y Zacatecas Y Guardia Nacional encontró un monstruo adentro de un trailer Bienvenidos al Caporal del 13 de Abril ¡Comenzamos! Policías de Tizayuca y Dalgo quisieron detener a un motociclista Pero en el intento fueron sorprendidos con un azulito Una bebida de tonalidad azul que se hace con vodka La presidencia municipal informó que ya está investigando a estos dos agentes No me estás diciendo que por qué estoy detenido, no estoy nada de eso Me dice que no sé qué, que no sé qué Yo estoy checando mi moto, la llanta viene ponchada Y aquí el caballero los toma como excusa Voy sobre la calle Voy sobre la calle Y el caballero me empieza a gritar Este de aquí, este señor de aquí Quiere que le muestre la licencia Pero yo con qué, cómo yo les voy a confiar mi licencia Si ya las llaves me las quitaron Y si les doy mi licencia, igual lo mismo Va a brindar su nombre, su identificación Siendo que él es de seguridad pública Es funcionario público Entonces no se quiere aquí presentar ni decir su nombre ¿Este caballero cómo se llama? Francisco ¿Francisco qué? Ya te he dicho mi nombre ¡Ah! Ya también tú me lo dijiste Miren nada más estos caballeros ¿Qué procede? No sé qué sea No, no dicen que es un azulito Que no sé qué ¿Cómo ven los caballeros? ¿Cómo ven los caballeros? Yo lo voy a probar Lo deseable, cuando se vuelca un trailer Y se riega la mercancía Debía ser que la gente Si es que hay Pues apoye con la carga Lo que suele ocurrir con frecuencia Es que la gente se robe la mercancía regada Y se arme la piña Pero lo que pasó en Cárdenas, Tabasco Alcanzó un nivel nunca antes visto Este lunes 11 de abril Un trailer cargado de abarrotes Volcó al mediodía A la altura del kilómetro 113 De la carretera federal Que lleva a Coatzacoalcos, Veracruz Sin que resulte nadie lesionado Pero al lugar llegaron pobladores Para iniciar la rapiña Y la Guardia Nacional también Que de inmediato se vio rebasada Ante la cantidad de personas Que estaban dispuestas a realizar el robo Lo inédito fue Que para robar los abarrotes Que transportaba el tractocamión Los pobladores no se limitaron A agarrar lo que estaba regado en el suelo Sino que incluso destrozaron La caja del trailer En el canal de YouTube De Andy y Castillo Fue subido un video Donde se aprecia Cómo asaltantes interceptaron A paseantes en la Marquesa Una zona boscosa Ubicada entre la Ciudad de México Y Toluca Los interceptaron Y les robaron sus pertenencias Para posteriormente huir Sin dejar rastro Te dejo el link en la descripción De esta transmisión De ese video Por si lo quieres ver completo Por este hecho La Fiscalía General del Estado de México Informó Que ya está investigando Este robo ocurrido el pasado domingo 10 de abril El joven que subió el video A su cuenta Aseguró que todos están bien Que solo se trató De cosas materiales Tras el asalto A la Marquesa La Secretaría de Seguridad Del Estado de México Movilizó a más de 50 elementos 10 patrullas 2 cuatrimotros 4 caballos Incluso hasta 3 drones Para vigilar la zona Lo preocupante de este hecho Es que la Marquesa Es un sitio turístico Muy visitado Ubicado entre Toluque Y la Ciudad de México Aunque dentro Del territorio mexiquense Y en esta semana vacacional Pues la afluencia de gente Es todavía aún mayor En San Francisco del Rincón En el Estado de Guanajuato Ha ocurrido un hecho No reportado de manera oficial Por las autoridades Pero sí consignado Por testigos Y por medios locales Policías municipales Detuvieron a un hombre Al que se le han apodado El Chango Presunto generador De violencia En el Estado de Guanajuato Y líder de un grupo delictivo No se han dado más detalle Sobre la identidad De manera extraoficial Que el sospechoso Viajaba en un vehículo Iba en el Estado Y cuando de pronto Lo La noche de 11 de abril Las autoridades Se marcaron el alto Para hacer una revisión A ese vehículo Y finalmente Lo detuvieron Tras identificarlo Desde la noche de lunes Está la vigilancia En las instalaciones De la Secretaría de Seguridad Tal y como estás viendo En pantalla La vigilancia Está a cargo Del Ejército De la Guardia Nacional Y se extendió Incluso a lo largo De todo este martes 12 de abril Nuevamente Guerrero Y nuevamente Zacatecas Fueron azotados Por la inseguridad En el Estado de Guerrero En la carretera federal Acapulco Pinotepa Nacional En el municipio De Juchitán Fueron encontrados Cinco cuerpos En un taxi Abandonado Según la Fiscalía Del Estado En este auto Que ves en pantalla Fueron hallados Tres cuerpos adentro Y dos más En la cajuela La Secretaría de Seguridad Pública Estatal Informó que en el cofre Del coche Fallaba una manta En donde aseguran Que la zona Ya tiene dueño Y la Fiscalía Estatal Informó Que no hay detenidos Además de que ya Están buscando A los responsables En tanto En el Estado De Zacatecas Las cosas Se pusieron Aún peor En el municipio De Pinos Ubicado entre los límites De Zacatecas Con San Luis Potosí Autoridades Autoridades Recibieron En la mañana Este martes 12 de abril Una alerta De cuerpos Regados A la orilla De la carretera Federal Número 49 Al lugar Fueron movilizados Varios agentes Como estás viendo En este momento Y encontraron Seis cuerpos Con huellas De tortura Sin ningún Otro indicio Como para dar Con el paradero De los responsables Las autoridades También están Investigando Este hecho Y llegamos Al tema Principal Lo ocurrió En el municipio De Jamay En el estado De Jalisco Elementos De la Guardia Nacional Estaban realizando Un patrullaje Cuando encontraron Un grupo De personas Personas Con actitud Sospechosa Los agentes Decidieron Acercarse Dado que Estas personas Estaban al lado De un tractocamión De un trailer Los agentes Se acercaron Y en reacción Los sospechosos Oyeron Corriendo del lugar Abandonaron El trailer Los agentes Entonces De la Guardia Nacional Intentaron buscar A un dueño No lo encontraron Por lo que Entonces Revisaron La unidad Lo que Encontraron Dentro del trailer Lo estas viendo En este momento En pantalla Habia Un vehiculo Un vehiculo Con blindaje Artesanal Adentro De la unidad Ademas De que Tambien Fueron Encontrados 2000 cartuchos Utiles De diversos Calibres Todo esto Fue puesto A disposición De la Fiscalía General De la República Pese a que Revisaron Los agentes La zona No lograron Ni una sola Detención Estan investigando A quien Pertenecia Esto Así las cosas En Jamai Jalisco Esto es lo que He preparado Para ti No olvides Reventar El botón De like Compartir Y suscribirte Gracias ¡Gracias!